sabías que han identificado el lugar de donde provienen todos los seres humanos pues sí así como lo escuchas se dice que en un gran lago en una región en el áfrica sea en un lago que fue dos veces más grande que el lago victoria ese lago se dividió en dos pequeños lagos hace 200 mil años y ahí es el lugar donde se establecieron donde surgieron y aparecieron los primeros seres humanos los científicos dicen que para encontrar ese lugar se analizó muestras de adn mitocondrial se recopiló y se analizó la información de adn correcta y el equipo de investigación seleccionó un área general de origen y después de eso vinieron las más investigaciones arqueológicas y geológicas que a su vez ayudaron a determinar que fue en ese enorme lago donde su exuberante vegetación fue el telón de fondo de los primeros humanos que caminaron por la tierra según los investigadores y su ubicación moderna puede que te sorprenda por supuesto se creyó que durante mucho tiempo la humanidad existió se originó en el continente africano pero rastrear mapear la evolución del ser humano y las diferentes migraciones ha sido una tarea cuando menos difícil después de todo fue hace unos 7 millones de años que los seres humanos comenzaron a evolucionar separándose de los primates como el chimpancé y el bonobono cuando los ancestros se separan fue hace 7 millones de años cuando surge el primer homo sapiens según esta investigación fue apenas hace 200 mil años recordemos que las pirámides tienen 4000 años antes de cristo 2500 años antes de cristo cerca de 4500 años de existencia la pirámide de keops que fren y miserinos y toda la civilización egipcia tiene un aproximado de 4500 años estamos hablando de hace 200 mil años quiere decir que el ser humano el homo sapiens pasó mucho tiempo como cazador recolector prácticamente 196 mil años fue cazador recolector toda la civilización que conocemos son los últimos 4500 años si retrocedemos más en el tiempo hace apenas antes que se descubriera américa en 1492 que la descubre colón poco tiempo antes fue cuando se extinguió el último vestigio del original imperio romano cuando cae constantinopla que erróneamente se dice imperio bizantino no el imperio romano original evoluciona y se divide en dos y el imperio romano que se establece con su capital en constantinopla tiene descendencia original del imperio romano son en realidad emperadores romanos los que sucumbieron a manos de los otomanos antes poco antes pocos años antes del descubrimiento de américa hubieran si no hubiera ocurrido ese suceso con la enorme bombarda que destruyó las murallas de constantinopla y posibilitó que ingresaran y tomarse en esa ciudad hubiera llegado hasta nuestros días descendientes en línea directa del imperio romano original pero regresando al objeto de este misterio en áfrica en ese lugar fue donde surgen los primeros seres humanos esta región está identificada y se encuentra mayoritariamente en botswana con pequeñas partes en avivia y zimbabue en ese lugar es donde surge el ser humano es la tierra ancestral de todos los humanos vivos y actualmente se encuentra en el sur de áfrica precisamente al sur del río zambese ha estado claro durante un tiempo que los humanos anatómicamente modernos ojo como somos actualmente aparecimos en áfrica hace aproximadamente 200 mil años y por eso es lo que se extraña si no hubo civilizaciones anteriores si somos la única línea de tiempo en línea recta y nuestra civilización el origen de la escritura el origen de la agricultura tiene apenas escasos 4.500 años si no hubo civilizaciones anteriores ya que el ser humano con la capacidad cerebral la posibilidad de pensar como todos lo hacemos hoy en día surgió hace 200 mil años entonces es demasiado tiempo para que ese ser humano ese homo sapiens no hayan surgido otras civilizaciones y hay exista algo que no nos en que no hemos encontrado y que no hemos logrado explicar sin lugar a dudas el misterio del origen del hombre es algo que intriga a todos esa región que te comento de ese lago que se dividió en dos esa región verde fue donde los humanos modernos permanecieron en ese lugar se quedaron sin irse 70 mil años después de eso se dispersaron y migraron primero hacia el norte después hacia el suroeste y eventualmente hacia todos los rincones del planeta tierra lógicamente fuera del continente africano el primero que colonizamos en su totalidad fue el continente africano y después de ahí migramos al resto del mundo antes del surgimiento del humano moderno el lago empezó a secarse debido a cambios en las placas tectónicas y eso fue lo que motivó las migraciones del ser humano esto es un cambio en las condiciones del hábitat de los seres humanos en ese lugar pudo crear corredores verdes por donde nuestros antepasados migraron en sucesivas migraciones a lo largo de muchos años como se supo eso se supo a través del adn del análisis de adn de pobladores actuales los científicos reconstruyeron el linaje de los seres humanos actuales modernos usando cientos de muestras de sangre de pobladores actuales al sur del río zambese para analizar lo que todos sabemos a partir de la eva mitocondrial el adn mitocondrial se dice que el 95% de toda la humanidad de todos los habitantes actuales del planeta tierra tenemos la misma eva mitocondrial tenemos un ancestro común el 95% de todos los seres humanos se le llama a ese ancestro común eva mitocondrial por lo tanto se analiza el adn mitocondrial para ver si de ahí provienen los seres humanos eso se hizo al sur del río zimbabue que pasa y esto este adn mitocondrial pasa a la nueva generación por línea materna el adn mitocondrial es el material genético de las microondas que son los elementos de la célula que generan energía para la misma célula las mitocondrias dan energía a la célula se trata de adn que se encuentra en esas estructuras fuera del núcleo por eso es adn de las mitocondrias ese adn mitocondrial no se transmite a lo largo de los cromosomas que se encuentran en la mayoría de los genes de las células de todos sino que se transmite por el óvulo de la madre en la fertilización por lo que se hereda exclusivamente de la progenitora ese material genético es una cápsula del tiempo porque acumula cambios a lo largo de generaciones y generaciones y generaciones y de alguna manera se ha podido rastrear hasta una antigüedad de 200 mil años por lo tanto te diré que los que estos investigadores combinaron datos genéticos con análisis geológicos y modelos de simulación climática para determinar cómo es es que fue la región africana identificada en el estudio hace 200 mil años y es como el edén como el jardín del edén había cascadas había un enorme lago siempre el agua y los alimentos asociados a los orígenes del ser humano por lo tanto te diré que aún y a pesar de todo existen voces en contra y se ha cuestionado las conclusiones de este estudio por otros investigadores porque se sugiere que los humanos con características anatómicas modernas homo sapiens sapiens surgieron hace entre 300 mil y 200 mil años aunque hay otros investigadores que dicen que el surgimiento del homo sapiens tal y como lo conocemos tiene escasamente 100 mil años otros dicen que no que tiene hasta 200 y hay otros que aseveran puede tener hasta 300 mil años lo cual ya es demasiado tiempo no se puede usar solamente distribuciones modernas de adn mitocondrial para encontrar un sitio único donde se originaron los seres humanos ese es el argumento de los que dicen que tal vez habrá que analizar más lugares más muestras y que el resultado no es del todo concluyente y argumentan que hacerlo sería deducir de los datos más de lo que ofrecen porque sólo estamos mirando una parte muy pequeña del genoma el adn mitocondrial es una parte muy pequeña del genoma de los seres humanos que no puede darnos información completa sobre nuestros orígenes por lo tanto el resultado no es concluyente pero sí nos da un indicio que tal vez ese lugar al sur del río en zimbabue sea el origen de los seres humanos aunque te diré también que otros estudios indican además que el origen de los humanos modernos podría encontrarse en el este de áfrica un lugar que no es el que están mencionando en este estudio pero que también es en el continente africano en lo que todos están de acuerdo es que el hombre moderno proviene de áfrica aunque te diré que los hitos lo mejor de la evolución humana sucede cuando hace 400 mil años surge el hombre de neandertal recordemos que se argumenta que hasta escasos hace apenas 10 mil años el homo sapiens sapiens que somos nosotros convivimos como con los neandertales y que nosotros somos una evolución de los neandertales nuestros antepasados los neandertales convivieron con nosotros miles y miles cientos de miles de años ellos surgen hace 400 mil años el homo sapiens surge hace 200 mil años los neandertales estuvieron solos 200 mil años y los últimos 200 mil años 190 mil estuvimos al mismo tiempo homo sapiens y neandertales se sugiere que por las muestras de adn moderno en las poblaciones actuales a lo largo y ancho del planeta tierra nos mezclamos con los neandertales y hay personas que tienen o más en mayor o en menor proporción genes neandertales aún hoy en día simple y sencillamente se han encontrado muestras de diferentes que nos cruzamos con varias especies como el neandertal y el resultado actual de los hombres modernos sin lugar a dudas son es una maravilla algo digno de admirar y somos los sobrevivientes los sobrevivientes no solamente desde hace 200 mil años que surge el ser humano sino los sobrevivientes a una y otra y otra pandemia que se han dado a lo largo de miles y miles de años nuestro nuestro sistema inmunológico ha evolucionado y nos ha hecho capaces de sobrevivir una y otra vez en nuestro hábitat en nuestro planeta tierra sin lugar a dudas una u otra contribución de otros hermanos primos o variantes de homínidos como el hombre de neandertal y tantos otros florescensis etcétera contribuyen a que nuestro adn sea único singular y nos permita ser los sobrevivientes que poblamos hoy en día el planeta tierra y bajo nuestra responsabilidad está el no dañar a otros seres vivos y evitar que se extingan especies como el tilacino el pájaro nodo y tantos otros tantos otros animales y especies que han que han dejado se han extinguido por obra de nosotros los humanos modernos la responsabilidad es grande y hay que enfrentar ese reto en el destino de los seres vivos de nuestro planeta hoy se pone esa posibilidad en manos del ser humano el cual debe responder respetando al planeta a nuestro planeta tierra que es nuestra casa y cuidar a los animales plantas a los ecosistemas que conforman los diferentes hábitats y en sí todo el planeta es nuestra responsabilidad y debemos responder a ello cuidar el planeta y dejar de dañarlo sin lugar a dudas o opiniones habrá muchas tú qué piensas tu amigo megóforo hasta pronto un saludo y